... Un año más nos encontramos aquí para presentar el Open Castilla y León Villa del Espinar en su vigésimo octava edición. Llegamos al ecuador del torneo, donde se igualan las ediciones celebradas en el siglo XX con las transcurridas en el presente siglo. Y llegamos cargados de trabajo, empeño e ilusión porque son fórmulas esenciales en unos tiempos donde contamos con menor presupuesto, dado a esta crisis que tenemos, y con un equipo más pequeño. Sin embargo, nos apoyamos en fuertes pilares para sustentar nuestra ilusión. La ilusión de todos por el ATP Challenger del Espinar. Pilares como los patrocinadores, con la Junta de Castilla y León al frente, el Ayuntamiento del Espinar, la Diputación de Segovia, MAFRE, Coca-Cola y muchos más colaboradores, Suzuki, el adelantado de Segovia, Marca, muchos más de ellos, que sin ellos es imposible realizar un evento como este. Su internacionalidad. Solo el año pasado se alcanzaron 170 horas de televisión con Teledeporte y Castilla y León Televisión, y más de 417 horas en directo a través de páginas web en todo el mundo. El reconocimiento del ATP y sus jugadores, junto al apoyo y seguimiento de los medios de comunicación, muy importantes en todos estos eventos. Esto hace que el Espinar sea uno de los 12 torneos, como bien ha dicho Goyo, en el ATP Challenger de mayor historia en el mundo y el octavo en Europa, y acumula ya 23 años dentro del Tour. En el 2012 fue uno de los 148 Challengers celebrados en todo el mundo y uno de los 5 que se jugaron en España. Esto demuestra la envergadura de este torneo. Y todo ello sin descuidar ese cáriz popular y entrañable que Pedro ha conseguido durante todos estos años, que hacen verdaderamente de León al Espinar una cita única en el mundo. Por todo ello, hemos seguido avanzando con paso firme y lo hemos difundido en unas nuevas acciones públicas, que hicimos una en el Trofeo con Degodó en Barcelona durante ese torneo y otra en Madrid, en el Mutua Madrid Open. Y ahora vamos con las innovaciones en esta edición. Por fin vemos hecha realidad de una de nuestras grandes ilusiones, la edificación de los vestuarios para todos los jugadores de la mano del Ayuntamiento del Espinar, que van a quedar ahí para el disfrute de toda la gente del Espinar durante todo el año, no solamente del torneo. Esto creo que es algo muy importante, que puedan disfrutar de mejores instalaciones. Dentro de la labor solidaria que siempre ha tenido el Open, en la unión con UNICEF, que ya llevamos tres años con ellos, vamos a dar a conocer el TAP. ¿Qué es el TAP? Es el tenis adaptado de pie. Y para ello vendrán a demostrarnos gente con dificultades en una exhibición el día 3, sábado, donde veremos de lo que es capaz el ser humano la superación. Acogeremos también el Mini Tenis Tour Castilla y León 2013, que se completará este año con un torneo nacional de 32 prebenjamines. También será el sábado día 3, y serán 24 niños entre 6 y 8 años, que se han clasificado en el circuito de Mini Tenis Tour Castilla y León, y otros ocho invitados de federaciones de La Rioja, Madrid o Aragón. De este modo, las futuras promesas del tenis español, que algunos los tenemos ahí fuera dando raquetazos, compartirán escenario con los protagonistas del ATP Challenger de su región. En una nueva apuesta por el tenis de cantera que realiza el torneo espinariego. Aparte de ello, mantenemos los clinics que cada año hacemos, de lunes a viernes, con todas las provincias de Castilla y León. También uniremos este año deporte y cultura, en un concierto de música, en la Plaza de Toros del Espinar, de la mano de Coca-Cola y del Ayuntamiento. Ese día tendremos el gusto de oír y de escuchar a Modestia Aparte, en su gira del 25 aniversario. Será a las 10 de la noche. Nuestro comité organizador ha seguido pisando firme, ya que desea mantener intacta la ilusión puesta en el torneo por miles de jugadores, de ellos de reconocido éxito. En esta edición se cumplen ya diez años del triunfo de Rafael Nadal y de la participación de Andy Murray, que en aquellos años seguramente muchos no los conoceríais, pero hoy en día creo que son nombres que marcan historia en el tenis. Y celebraremos los 100 años de la ITF. En la sala también de al lado veréis una representación de las raquetas, la evolución de todas las raquetas que han pasado durante todos estos años. Y por fin el cuadro final del ATP Open Castilla y León del Espinar 2013 contará con jugadores de 12 países, de cuatro continentes diferentes. Entre ellos Francia, lidera con siete jugadores, encabezando la lista Adrián Manarino, 74 en el ranking ATP, subcampeón ya en ediciones pasadas. Nicolás Mahut, creo que de todos conocido por ese partido tan largo que hizo un Wimbledon. Y reciente campeón de un ATP 250 en Newport, que también esto le ha hecho subir al puesto 75. O Albano Olivetti, que el año pasado jugó la final y tuvo varios saques a 257 kilómetros por hora. Entre los jugadores españoles contamos con Pablo Carreño, una de las grandes promesas del tenis español. Ha sufrido una lesión y ahora está volviendo, ya está en el ranking 123, solo a sus 22 años. Dani Muñoz de la Nava, Gerard Granoyers, Arnau Brugués, entre otros. Y tendremos también a Iván Navarro, que le veremos despedirse del tenis profesional en este torneo. Todavía sigue intacta otra de mis ilusiones de cara a futuras ediciones. Será trabajar en conseguir un torneo de mujeres. Llevo tres años diciéndolo y yo sigo aquí RQR. Hay que unir esfuerzo y trabajo de todos los aquí presentes para hacer realidad este sueño. Así que espero que algún día lo podamos todos ver. Una ilusión que garantice que la naturaleza propia brille dentro de esta reserva de la biosfera, que por suerte le han concedido al espinar. Y bueno, dicho todo esto, no sé si me falta algún minuto o me he pasado. Muchas gracias a todos y esperemos que tengamos una gran edición este año de buen tenis. Gracias. Gracias. Gracias.